Compañeras y compañeros diputados, buenas tardes. En su reciente intervención, el diputado Daniel Ulate nos refería al movimiento comunal. Es un movimiento extraordinario que moviliza y dinamiza las mejores energías en nuestros pueblos en pro del bien común local y en pro del progreso y del bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestras comunidades. Y en mi caso personal me remite a una experiencia de desarrollo comunal y de liderazgo y servicio en la comunidad y en el comunalismo. Y desde luego que coincido y acompaño y apoyo los propósitos y las intenciones que el diputado Ulate ha expresado. Pero esa reflexión que él hacía en relación con lo comunal, con la democracia comunal, me permite retomar, como lo he querido hacer el día de hoy, la reflexión que empecé el día de ayer con respecto a la vida en democracia, con respecto a la convivencia democrática. Porque ese movimiento comunal o cualquier otra expresión o manifestación de participación, de organización de las personas en nuestra sociedad es posible en virtud de nuestra vida democrática, de nuestro marco normativo, constitucional y legal, fundado en los valores y los principios de la democracia. Y así como el trabajo comunal, la actividad que desarrolla una asociación de desarrollo en cualquier pueblo del país, es un tema fundamental y cercanísimo a los ciudadanos y a las personas, a los habitantes de esos pueblos, el tema de la democracia y el fortalecimiento de las instituciones que la sostienen, no es un tema académico, no es un tema confinado a la vida universitaria o a la vida intelectual. Es un tema absolutamente cercano y próximo a cada ciudadano y a cada ciudadana de una democracia como lo es la democracia costarricense. Somos cada uno y cada una de nosotros en el lugar en el que esté, nosotras y nosotros en este templo de la democracia costarricense como diputados y diputadas, o un dirigente comunal en el más lejano pueblito de Costa Rica, responsables, absolutamente responsables de lo que suceda con nuestra democracia cada quien en el lugar y en el tamaño de la responsabilidad que tenga. Y digo esto, y es a donde he querido llevar mi reflexión de ayer y de hoy, a que la democracia que le damos por hecho, sobre la cual ni pensamos que para muchos es como el aire que existe y nos da vida, pero no lo sentimos, ni lo vemos, ni somos conscientes de su existencia, también está expuesta a amenazas y a peligros. Y la democracia en Occidente y las democracias latinoamericanas de una manera particular están siendo expuestas en los últimos tiempos a la amenaza y el peligro de los populismos, de los populismos de cualquier signo, de derecha o de izquierda. De modo que estas corrientes tienen una estrategia para socavar y para minar los cimientos mismos de nuestra convivencia, de nuestra vida democrática, y ya la literatura y los estudiosos de esta materia identifican temas básicos. A modo de ejemplo, una línea de trabajo es el cuestionamiento y el debilitamiento de las instituciones de la democracia, desde los poderes de la república o las instituciones encargadas de los procesos electorales, a los partidos políticos, a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales. Es debilitar, socavar, cuestionar las instituciones que permiten que los ciudadanos y las ciudadanas podamos vivir en democracia. Y esto tiene como correlato y tiene como consecuencia también un distanciamiento, un escepticismo de parte de la ciudadanía de esas instituciones. Solo quiero mencionar que en días recientes, a propósito del anuncio que hizo un grupo de delincuentes llamando a derrocar al gobierno, llamando a un alzamiento en armas, se permitieron incluso saludar y felicitar a organizaciones sociales por las actividades que estaban realizando. Yo creí que inmediatamente iba a haber una reacción de esas organizaciones referidas, tomando distancia y rechazando cualquier relación con ese tipo de manifestaciones, sin embargo eso no ocurrió, porque empezamos a experimentar una especie de indiferencia, de somnolencia, de adormecimiento con respecto a lo que es la defensa y la protección de nuestra institucionalidad democrática. Otra expresión de esto es la campaña de noticias falsas, las noticias falsas que inundan, abundan y llega el momento en que la ciudadanía o buena parte de ella no hace indiferencia entre noticias verdaderas y noticias falsas que inducen al error, que inducen a posiciones equivocadas. Y no será también responsabilidad de las instituciones de la democracia, llámese Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, llámese partidos políticos o las que sean, de defender la institucionalidad democrática, estableciendo claramente la diferencia entre las noticias que tienen un sustento real, que tienen una referencia en hechos de la realidad y aquellas noticias que están simple y sencillamente orientadas a engañar, a mentir, a confundir, a crear percepciones equivocadas, a crear opiniones equivocadas y malsanas de personas e instituciones. Y no será que tenemos también la obligación de defenderlas promoviendo noticias ciertas, noticias ajustadas a la realidad, estableciendo criterios para diferenciar. Ahora, me parece que las instituciones del Estado estamos llamadas a eso. Pero también tenemos la obligación, quienes ejercemos cargos públicos, quienes ejercemos titularidad de las instituciones, quienes ejercen liderazgo en cualquier organización, desde una asociación de desarrollo a un partido político, de redoblar los esfuerzos, de revisar nuestra conducta y de ponernos en una mejor sintonía con la ciudadanía, en una mejor sintonía con los verdaderos depositarios del poder en una democracia que son los ciudadanos. Eso significa no claudicar, eso significa no ceder en la lucha permanente contra la corrupción. La corrupción es una amenaza, amenaza real contra las instituciones democráticas. Y esta es una lucha en la cual tenemos que mantenernos firmes, firmes y poder avanzar en ese esfuerzo. Pero también los esfuerzos orientados para quienes ejercemos cargos públicos de cumplirle a la ciudadanía y atender sus demandas, de trabajar con las personas la solución de sus problemas, de sus necesidades, de ejercer el gobierno de manera cercana con la gente, de hacer nuestro mejor esfuerzo para que los problemas se resuelvan, para que se atiendan, para que a través del diálogo, a través de la negociación, a través de la acción orientada a trabajar junto con la gente, para que las instituciones estén al servicio de la ciudadanía, estén al servicio de la gente, no al servicio de quienes están en ellas, y poder resolverlo. De manera que la democracia, ese concepto que algunos puedan resultarles etéreo, lejano, intangible, la democracia sea una vivencia diaria, porque la democracia, en democracia, resuelvo mis problemas, resuelvo mis necesidades, puedo vivir en paz y en libertad. He querido aprovechar estos minutos porque creo que, para referirme a este tema, porque creo que los demócratas y las demócratas, nosotras y nosotros, y los que están fuera de aquí, quienes creemos absolutamente en los principios y tenemos absolutamente claras nuestras convicciones democráticas, estamos llamados en estos momentos a un ejercicio de renovación democrática, a un ejercicio de renovación de nuestra conducta, de nuestros valores, a efectos de proteger, de defender, de fortalecer este esquema, este estilo de vida que la sociedad costarricense ha escogido, desde la fundación misma de nuestra sociedad como República Independiente. Muchas gracias.